Bueno, voy aquí a hacer un pequeño homenaje a la cabaña, por si el año que viene no estoy aquí. Entonces quiero dejar un homenaje a la cabaña, por la cual tanto hemos luchado, la gente del pueblo. Entonces quiero dejar mi homenaje a la cabaña, por si la Navidad que viene, pues no estoy aquí, mira el camión de la basura, no he podido venir más tarde, tiene que ser ahora cuando estoy aquí. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Así es la cosa de España. Pues, hago esto porque yo no sé si la Navidad que viene es la... pues mira, aquí vamos al camión también de la basura, para que se tarja, que se mueva el depósito del agua, y aquí tenemos la cabaña, que yo no sé si, como he dicho antes, voy a poder verla el próximo año. y bueno, pues yo quiero dejar también aquí esta imagen grabada para siempre de lo que es la cabaña, por si no puedo visitarla más, pues entonces mira la tórtora, pues si no puedo visitarla más, pues aquí queda. Y nada, voy un poquito más para acá, para sacar de fondo la cabaña. por si como he dicho antes, mañana es Nochebuena y posiblemente el próximo año no esté aquí, no esté aquí. Entonces quiero hacerle un homenaje de los míos, de lo que siempre hago yo, recordando siempre a la gente que trabajó, a la gente que fue humillada por el capital y está claro que siempre es fuerte el que gana pero aquí había muchos intereses creados que hasta ahora no se han conocido pero no quiero entrar en en otros términos nada más que en la cabaña para recordar la cabaña para tenerla en el recuerdo aunque yo siempre la tengo en mi mente no por nada sino porque hay mucha gente que ha sufrido entre ellos yo también porque mi hermano fue cogido por una bala y la noche cuando estaba la cabaña la mamá también pues bueno pues yo la gente que hemos sufrido eso es mi homenaje para todas las personas que estuvieron aquí y hoy no están desearles lo mejor donde quiera que estén y con este recuerdo de Jacintero día 23 de diciembre de 2013 quiero dejar aquí la imagen de la cabaña para siempre y desearles a todos los que estamos aquí también desearles una navidad y un mejor año que el que hay ahora que se está yendo y pues aquí dejo dejo esto con la cabaña al fondo para que conste la historia de la cabaña triunfo del pueblo sobre el capital y y ahí dejo la imagen de ella de la cabaña y de la cabaña